Ante el cambio que hubo el nuevo nombramiento, yo quisiera hacer algunos cuestionamientos, primero en relación a quien realizaba o estaba al frente anteriormente y el punto de vista que usted tiene al asumir esta responsabilidad. En ese sentido, pregunto lo siguiente. El análisis técnico que la Auditoría Superior del Estado realizó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana correspondiente al año fiscal 2019, arroja, entre otras irregularidades administrativas, el uso de 662 mil pesos erogados para el pago de una indemnización por retiro del exconsejero presidente del instituto, lo cual era incompatible con el cargo y con su retiro voluntario y dos millones de pesos más observados financieramente, utilizados en prestaciones en exceso de los consejeros en caso de vacaciones, prima vacacional, cálculo de guinaldos, entre otros. Esta especie de observaciones ha sido reiterada año con año y bajo el amparo de disposiciones reglamentarias internas, se ha insistido por parte del organismo autónomo que ahora usted preside en justificarlas y continuarlas. En tal sentido, quisiera preguntarle respetuosamente. ¿Ha emprendido el Instituto ahora acciones concretas para terminar con estas prácticas que sistemáticamente han sido detectadas contablemente? de un convenio, porque así lo establecía la normatividad del Instituto Electoral en el cual se establecía que todos aquellos trabajadores que tuvieran un año, a partir de un año de antigüedad, serían merecedores a una indemnización de 12 días por año más 20 días por año y algunas otras prestaciones. Incluso hay tesis de jurisprudencia avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se contempla este rubro. Sin embargo, este Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana ha tenido a bien modificar ciertos lineamientos. Hoy en día no se contemplan muchas de las prestaciones que se tenían anteriormente y hoy se los puedo decir, hay voluntad del Consejo General desde el año pasado incluso de terminar con parte de esas prestaciones. Y como ejemplo le pongo que hoy en día el salario de un consejero electoral es más de 5 mil pesos menor a lo que se percibía el año pasado. No se tiene tampoco bonos, tampoco tarjetas. O sea, hay mucha voluntad de este Consejo General de cumplir la cabalidad con los principios de austeridad.